Pero lo que pasó fue un accidente con ella y con... Tras colocarse en medio de la polémica después de que se hizo viral un video en el cual Vicente Fernández aparecía tocando inapropiadamente a una mujer, el cantante por fin dio la cara y a través de una entrevista con Mara Patricia Castañeda explicó qué fue lo que realmente pasó. Este es el Moro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de esta entrevista exclusiva. ¡Bienvenidos! Después de que este video circulara por todo internet, Vicente Fernández contó que la aparición de esta grabación lo sacó mucho de onda, ya que le parece extraño que después de que esta grabación pasara en 2017, hasta ahora esta chica lo diera a conocer. Yo puse mi mano en el estómago, me va a sentir ofendida, y subí la mano y cuando la subo, toman la foto. Vicente Fernández explicó que él nunca tuvo la intención de tocarle el pecho a la mujer, asegurando que nunca le hizo movimientos más íntimos. Aún así quiso pedirle una disculpa a todos los medios de comunicación, porque siempre lo han tratado muy bien, asegurando que no sabe si estas imágenes eran una broma o algo, principalmente porque este día Vicente Fernández se tomó muchísimas fotos con demasiada gente. El cantante reconoció que si en el caso de que él hubiera querido pasarse con la chica, hubiera hecho lo siguiente. Si lo haya hecho con él, si uno lo haga allí, lo haya llevado a las caballerizas. El Charro de México dijo que una de las cosas que más le lastimaban, era cómo se habían expresado algunos medios de comunicación, más que nada porque durante toda su carrera, él nunca dio lugar a chismes, afirmando que sí, él nunca fue un santo, pero en el caso de hacer algo, nadie se enteraba. Vicente Fernández aclaró que todo se trató de un incidente, y que jamás tuvo la intención de tocarle el pecho a esta chica. El patriarca le comentó a Mara Patricia Castañeda, quien fue esposa de su hijo Vicente Fernández Jr., que Doña Cuquita vio la nota, y que también le parecía muy extraño que esta joven, después de tres años, lo sacara a relucir. El cantante no solamente se quiso disculpar con esta chica, sino también con sus hijos, con su familia y con sus seguidores, asegurando que durante todos estos años, jamás había hecho algo tan escandaloso. Él añadió que en esa ocasión, iban pasando una, otra, otra y otra persona para tomarse fotos con él, que simplemente no se dio cuenta. De todos modos, me vuelvo a disculpar contigo, hija, y cuando quieras es tu casa. El charro mexicano afirmó que él está dando la cara, y no era para nada fácil, además de que descartó que la viralización de este video, se tratase de alguna cuestión monetaria, en donde la joven tal vez esté buscando alguna compensación económica. Vicente Fernández aseguró que de ser el caso, él también empezaría a meter a sus abogados, señalando que la disculpa ya la dio. Pero aquí también tenemos que reconocer que salieron otras dos personas a las que le sucedió lo mismo. Vicente Fernández acerca de estas otras dos personas, dijo que ni siquiera se acordaba de ellas, que eran muy pocos segundos los que él estaba presente para tomarse la foto nada más. Vicente Fernández le dijo a Mara Patricia Castañeda, que a veces cuando él se toma fotografías con fanáticas, ellas todo el tiempo lo andan agarrando. Él añadió que a lo largo de su carrera le han pedido hasta foto con beso, y él se dejaba pero con la boca cerrada. La entrevista con Mara Patricia Castañeda dura 45 minutos. Yo te invito a que lo veas y regreses inmediatamente a este video a que me digas qué opinas. Ya sabes que para mí tu opinión es lo más importante. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Mientras tanto yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.